La canción, como dijo el hermano, está inspirada en Iberesahías, el capítulo 53, los versículos 2 al 5, igual ahí en español. El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, ni su aspecto era atractivo. Los hombres lo despreciaban y lo deshacaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido, que le había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo para, y por sus heridas alcanzamos la salud. Bueno, la versión en francés es distinta, así que el texto era para que supierais más o menos donde lo que vamos a cantar y que nos sonará algo, no sé, extrañado. El castigo que sufrió nos trajo, no sé, extrañado. El castigo que sufrió nos trajo, mientras que difiere los manos de nuestro peragiadores, Al approximatearlo el 25 de la que apse de nuestra gente. El castigo que sufrió nos trajo con el pedámen, El castigo que no había estudioso que difiere, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!